¡Perreando Caliente! Quiero un perrito con mucha salsita Preparado bien, perreando caliente ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo me encanta este reto! Cada equipo tendrá que preparar perros calientes en algún tiempo determinado. Yo les avisaré el tiempo. Ok. Nuestras stripper perras bailarinas ¡Oh! ¡Oh, Dios! Les van a proporcionar los ingredientes de cada una de estas cajas. Y ustedes lo que tendrán que hacer es usando estos lentes que les van a impedir ver bien pues hacer el hot dog con los cuatro ingredientes. El que más hot dogs tenga. Pero con los cuatro ingredientes ese es el que se lleva el punto. ¿Listos? Sí, listos. Pónganse por favor los lentes borrosos. ¡Ay! ¡Están sabrosos! A las de tres empezamos. Ok. ¡Una, dos, comiencen! ¡Venga! ¡Venga! Ahí están los palesitos. ¡Oh! ¡No veo! ¡Oh! ¡Ahí está la mayonesa! ¡Ahí está la calma! ¡Ahí está la calma! ¡Muy bien, Mello! ¡Muy bien, Mello! ¡Ay! Creo que te faltó el rallich, ¿eh? No, de Zoraida. ¿Cuál rallich? No, no, ni la cosa verde de hasta el final, creo. ¡Ay! ¡Ahí está tu mello! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Catsup! Vamos, nadie, nadie te está sirviendo calma. ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! Y un poquito de Mello, que te encanta la mayonesa. ¡Aquí! ¡Bájate! ¡Bájate la mayonesa! ¡Bájate la calcita! ¡Bájate la calcita! ¡Vámonos, Mello! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos! ¡Ya me ganamos todos! ¡Papi, Rín! ¡Ya me la tocamos a chicha porque papi, Rín! ¡Ay, papi, Rín! ¡10 segundos, chavos! ¡Vámonos, papi, Rín! ¡Vámonos, papi, Rín! ¡Vámonos, papi, Rín! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Chavos! ¡Christophe, te quiero muchísimo! Ok, estos dos sí valen. Sí valen, sí valen, sí valen, sí valen. Ok, sí valen. Oye, ¿y si contamos los dos? Sí, sería padre, sería un bonito detalle. Aquí está uno, dos, tres y cuatro perfectamente hechos. Muy bien. Cinco. Hijo, este no sé, este no trae nada. Sí, sí. Cinco, seis, siete, ocho y este sí tiene de todos nueve. Estos dos, la verdad, no se los voy a contar, están horribles. Nueve del equipo del papi, Rín. Ahí está. Muy bien, chavos. Y ahora sí, vénganse, Armando y su equipo, por favor. Venga, por favor, por favor. Y ya estamos listos con el equipo de Armando que se piso sus lentes. Pónganse sus lentes borrosos, por favor. Pero esto es desventaja porque ya el piso está muy malo. No, ya se lloró. No pongan, por favor, pretextos. Y a las de tres comenzamos. Una, dos, adelante. Ahí está. Cúrale, cúrale. Muy bien, Néstor, échale el radish. Muy bien, Dani. Eso. Aquí. Y vamos, un poquito de mostaza, ahora katsupsita, vamos. Lo estará siendo muy lento. Hay que ser lento, eh. Corre, corre. Oscúrate. Mira, nada más, un poquito de katsupsita, un poquito de radish. Ahí está, perfecto. Muy bien, Dani. No tengas miedo a la mayonesa, no le tengas miedo. Muy bien. Ma-yo-nesa. Es la de más, es como haciendo mayonesa. Todo lo de la cabeza, no te lo de más, todo lo de la cabeza. Ma-yo-nesa. Muy bien, ese es el espíritu. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Oye, qué buena pierna, eh. Muy bien. Qué buena pierna. Ese fue el hot dog volador. Me cayó una mechicha. El hot dog volador. El hot dog volador. El hot dog volador. Salta el radish. Ay, eso. Dámelo bien, pues. Muy bien. Muy bien, Dani. Muy bien, un poquito de radish. Ok. Eso, Dani, muy bien. Vamos, bro, vamos, bro. Ahí tienes dos, ahí tienes dos. Vamos. ¿Tienes el uno? Dámela. Vamos, échenle ganas. Armando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero sí a nuestro oído. 10 segundos rápidamente. Ya. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡El hot dog volador! ¡El hot dog volador! Néstor, por favor, vente, hermano. Muy bien, chavos. No, 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 yo no los quiero a ustedes. Ok. Vamos, vamos a contar rápidamente. Aquí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso significa que el equipo de Armando se le va a pincar. Y el marcador va de la siguiente manera. El equipo del papirrín, dos puntitos. El equipo de Armando, cuatro puntos. Apenas está empezando, porque ahorita que regresemos, vamos a ver qué sucede. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa.